Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Tanto que roncan, ya están durmiendo Yo no presumo, mami, yo estoy haciendo Los números sumo y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Falda, hasta la espalda, súbete la mini Falda y sácate los tacos Le regalo lencería fina y después se la saco Las manos a la pared, mami, que esto es un ataco Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Tanto que roncan, ya están durmiendo Yo no presumo, mami, yo estoy haciendo Los números sumo y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Súbete, súbete la mini Súbete, súbete la mini Falda, hasta la espalda Súbete la mini falda y sácate los tacos Le regalo lencería fina y después se la saco Las manos a la pared, mami, que esto es un ataco Yo voy a dispararte pero no tengo un traje Aguanta, mami, que esto recién empieza Ella me saca la maldad Baby, me convierto en diablo Digan que no somos nada Aunque los dos sentimos algo Ella lo baja pa' atrás Todos los loros están mirando Que lo maté la envía Porque no pueden tocarlo Esa que, es aquí es Besaquearme la pared Besaquearme la pared En los puros sin disimulos porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o videos en HD Besaque, es aquí es Besaquearme la pared Besaque, es aquí es Besaquearme la pared En los puros sin disimulos porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o videos en HD Tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se monta Tanto que roncan Ya están durmiendo Yo no presumo, mami, yo estoy haciendo Los números sumo Y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo Y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Súbete, súbete, súbete la mini Falda, hasta la espalda Súbete la mini falda Y sácate los tacos Le regalo lencería fina Y después se la saco Las manos a la pared Mami, que esto es un ataco Yo voy a dispararte Pero no tengo un dragón Aguanta, mami, que esto recién empieza Ella me saca la maldad Baby, me convierto en diablo Digan que no somos nada Aunque los dos sentimos algo Ella lo baja pa' atrás Todos los loros están mirando Que lo maté la envía Porque no pueden tocarlo Besaque, besaque, besaquearme en la pared Besaque, besaquearme en la pared En lo oscuro sin disimulo Porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o video en HD Besaque, besaque, besaquearme en la pared Besaque, besaquearme en la pared En lo oscuro sin disimulo Porque acá nadie nos ve Tanto que roncan Hablan de calle pero el mundo no se montan Tanto que roncan Ya están durmiendo Yo no presumo Mami, yo estoy haciendo Los números sumo Y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo Y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini 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 Falda Hasta la espalda Súbete la mini falda Y sácate los tacos Le regalo lencería fina Y después se la saco Las manos a la pared Mami, que esto es un atraco Yo voy a dispararte Pero no tengo un draco Aguanta mami que esto recién empieza Ella me saca la maldad Baby, me convierto en diablo Digan que no somos nada Aunque los dos sentimos algo Ella lo baja pa' atrás Todos los loros están mirando Que lo maté la envía Porque no pueden tocarlo ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué armé en la pared? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué armé en la pared? En lo oscuro sin disimulo Porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o video en HD ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué armé en la pared? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué armé en la pared? En lo oscuro sin disimulo Porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o video en HD Aguanta mami que esto recién empieza Tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se monta Tanto que roncan Ya están durmiendo Yo no presumo Mami yo estoy haciendo Los números sumo Y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo Y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini 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 Falda Hasta la espalda Súbete la mini falda Y sácate los tacos Le regalo lencería fina Y después se la saco Las manos a la pared Mami que esto es un atraco Yo voy a dispararte Pero no tengo un draco Aguanta mami que esto recién empieza Ella me saca la maldad Baby me convierto en diablo Digan que no somos nada Aunque los dos sentimos algo Ella lo baja pa' atrás Todos los loros están mirando Que lo más te la envía Porque no pueden tocarlo ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a quéarme en la pared? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a quéarme en la pared? Lo juro sin disimulo Porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos O video en HD ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a quéarme en la pared? ¿Ves a qué? ¿Ves a qué? ¿Ves a quéarme en la pared? Lo juro sin disimulo Porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos